En los inicios de año muchos tienen como propósito encontrar un trabajo que les ayude a solventar la crisis económica que azota a la zona sur. Si usted es uno de estos sureños que busca trabajo, es necesario que conozca también los dos tipos de contratos que le podrían ofrecer en un negocio. Esto podría facilitarle muchas controversias con sus jefes, principalmente en el pago de las cargas sociales. Tome en cuenta que existe el contrato laboral en el que el patrono le paga al empleado por jornada diaria y por su prestación del servicio a su orden, pero también existe el llamado contrato por servicios profesionales. Sí, claro, este tipo de tema es un tema bastante interesante porque tenemos dos tipos de relaciones. Una relación bajo una dependencia de un patrono y una relación bajo servicios profesionales. Básicamente el tema diferencia en lo siguiente, en una relación laboral existen tres elementos que tienen que estar presentes, que es la subordinación, que es la prestación de un servicio y un pago remunerado. En la parte de contratación por servicios profesionales no media ese estado de subordinación. Sí va a haber un pago porque todo trabajador tiene derecho a un pago y también va a haber una prestación de servicio, pero un servicio específico. Entonces esa es una de las gran diferencias que existe entre la relación laboral y la relación bajo servicios profesionales. Un detalle a tomar en cuenta es que en el caso de los contratos basados en el pago de servicios profesionales, el patrono no tiene la obligación de pagar el seguro al empleado, sino que éste debe correr por su propia cuenta al tratarse de un trabajador independiente. En este punto se debe velar antes de firmar un contrato si se trata de una relación laboral o de servicios justamente profesionales, pues en ocasiones muchos patronos colocan en planilla a sus empleados como prestadores de servicios profesionales para no pagarles cargas sociales y por ende otros temas tributarios. Tal vez no afecta al trabajador directamente, sino que en alguna cierta manera el patrono pretende tal vez sacar alguna ventaja con el tema de pagos de cargas sociales. En la relación laboral estrictamente la persona tiene el derecho de que su patrono lo tenga asegurado a la caja costarricense de seguro social, en la relación de servicios profesionales no, el seguro corre por cuenta y riesgo del trabajador. Entonces quizás ahí hay una pequeña ventaja para el patrono básicamente con el pago de cargas sociales. Una de las desventajas que podría tener la persona, el trabajador en este tipo de contratación es lo que estaría perdiendo en las cotizaciones, en lo que es la parte de las pensiones. Además, según la legislación costarricense y los expertos, el contrato escrito no siempre es la única prueba que existe en caso de comprobar pagos que se reciben por un trabajo, ya que la persona puede apelar al llamado contrato realidad, es decir que si usted firmó un contrato por 200 mil colones mensuales, pero en realidad recibe 300 mil, es sobre ese monto que le deben dar todos los pagos de cesantía. Esto en caso de que algunos patronos quieran hacer el cálculo en base a lo escrito y no a lo realmente percibido por el empleado. En la legislación costarricense existe un principio que se llama contrato de realidad. ¿Qué es lo que busca esto? Que se mantengan las condiciones reales que estén en esa relación laboral. Es decir, puede haber un contrato donde a mí me estipulen un horario, un salario, una prestación de servicios, pero si la realidad es otra y el trabajador logra demostrar que esa realidad es otra, prevalece lo que esté en la realidad. Entonces, básicamente no se necesita tener un contrato escrito, sino lo que esté exactamente sucediendo en ese entorno, en esa realidad con el trabajador. ¿Y qué aspectos se deben tomar en cuenta para yo como empleado poder demostrar ese contrato de realidad, lo que verdaderamente yo percibo en mi trabajo? Sí, bueno, en el tema de esto de la carga de la prueba siempre le va a corresponder al patrono. Entonces, ¿qué sucede? Si el trabajador logra demostrar, por ejemplo, si en el contrato dice que ganaba 200 mil colones, pero en realidad ganaba 400, si el trabajador logra demostrar por medio de una transferencia, por medio de un cheque o algún documento, ¿verdad? Que el trabajador le pagaba los 400 mil colones. Entonces, en este caso, más bien esa prueba para desvirtuar lo que el trabajador está diciendo le correspondería al patrono tratar de desvirtuar el tema con respecto al salario. Ante cualquier duda, usted puede acudir al Ministerio de Trabajo para interponer las denuncias correspondientes.